FM 89.1 Radio Universidad ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compas? Bien, 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 todo tranquilo, acá estamos. Viendo esta disyuntiva que se les plantea a ustedes, no sé si... Me parece que no es difícil decir no vamos a votar a mi ley, pero lo que está del otro lado tampoco es muy ameno para ustedes, ¿no? No es muy complicado, ¿no? ¿No? No, no, para nada. ¿Cómo? A ver, es claro que ninguno de los dos candidatos a nosotros nos gustan. Es más, tanto Massa como Mirai son dos ajustadores. Nosotros lo vamos a combatir, lo combatimos, lo vamos a seguir combatiendo. Jamás estaríamos en un gobierno con ellos. Son lo peor que le puede pasar a la sociedad con estos dos. Eso no hay discusión. Por eso, eso es el marco donde estamos discutiendo ahora. Tenemos un problema, muchachos, en 19 hay una votación que hay que elegir. Entre un ajustador serial como es Massa, que yo no lo quiero ver, ni lo voy a respaldar, y un fascista. Y contra el fascismo no se discute. No es complicada la cosa. ¿Eso significa darle algún apoyo político a Massa? No, para nada. Lo voy a votar para que no gane Mirai, y ya no votarlo para que no gane Mirai y nada más. Porque después al otro día lo voy a enfrentar. Medio en chiste decíamos, bueno, hasta las 18 vamos a estar con Massa. 18 y un minuto nos hacemos opositores. Pero es un poco eso, porque... Pero me parece que está bueno ese compromiso con todo lo que estás marcando. Porque lo más simple es decir, voto en blanco, no voy a votar, me quedo en mi casa, y seguir en esa posición. Con respecto a eso, quiero ser muy respetuoso. ¿Sabes por qué? Porque Mirai sabés que es producto a los desastres que ha hecho el peronismo, el peronismo y el peronismo en estos 40 años de democracia. Los desastres que nos llevaron de un 4% pobreza a un 50. Que un trabajador trabaje para ser pobre. Que vos no tengas cloacas, que no tengas... En la matanza, por ejemplo, que tengas calle de tierra, que tengas inseguridad. Todo eso es responsabilidad de los que gobernaron. Mirai es producto a ellos. Punto número uno. Porque ahora me dicen, hay que votar contra la derecha. Ya no, la derecha existe porque vos sos un desastre. Ahora, eso a mí no me priva de ver dos cosas. Primero, que no voy a permitir que un facho llegue al gobierno, porque estamos discutiendo ya otra cosa. Estamos discutiendo indulto, estamos discutiendo desapariciones. Mirai, para bajarlo a tierra, ¿no? Hubo una... Hace pocas horas hubo un acto acá que hizo Villaruel en Palomar, donde estaban toda la base de los militares, viste eso. Ahí está la base aérea. Sí, 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 claro. La escuela, sí, me acuerdo, sí. La escuela. La consigna era zurda, señor, no vamos a correr como en el 76. Eso queremos. Y es mucho más peligroso de si tenés o no tenés un banco en el bolsillo, que es malísimo. Pero es muy peligroso. Pero esto tiene que ir acompañado a otra discusión, ¿eh? Es obvio. ¿Con quién vamos a enfrentar el ajuste que se viene? Ponele que gane más. ¿Con quién lo vamos a enfrentar? ¿Con la burocracia sindical? ¿Es la que entregan a los compañeros? ¿Con los insabrondes? Nosotros estamos planteando esto o no, votamos a Maza, y vení a ayudarnos a construir un partido de la UEM, que es izquierdo socialista, porque tenemos que enfrentar el ajuste que se viene. Y con lo que lo tenemos no lo podemos enfrentar. Si somos recontra claros, después podés aceptar o no la propuesta que nosotros hacemos. No, no, no. Si somos recontra claros, porque se están jugando cosas complicadas acá. Y lo que se viene también es complicado, porque, vamos a hablar claro, esta es una elección que es muy importante, pero las elecciones son de paso, dentro de dos años, de la revancha. Y si el gobierno sigue haciendo lo mismo que está haciendo hasta ahora, porque no veo que vaya a haber un cambio, porque el mismo ministro que hoy es candidato, es el que está aplicando la política, el que acordó el acuerdo con el FMI, todo lo que conocemos, ya sabemos cuál va a ser el resultado dentro de dos años. Por eso debemos construir algo nuevo, tenemos que formar un partido de los laburantes para enfrentarnos a lo que se viene, porque con lo que tenemos no vamos a ningún lado. Entonces, es complicada la discusión, no es complicada, es muy sencilla. Mirá, el balotage está muy parejo. Nosotros, la izquierda, tiene un 5% de intención de voto en este país, tenemos una cantidad de gente que nos vota siempre, nos acompaña siempre. Acá, esta elección se puede definir por un 1 o un 2%, ¿te imaginas? Y nosotros decimos, gracias, nos tomamos con todo el respeto hacia los compañeros que tienen posiciones distintas. Pero es un debate que quiero hacer con ellos. ¿Vos te imaginas si por 100.000 o 200.000 votos ganan a mi ley, al otro día tienes el indulto. Tienes alquil a costa de vuelta en la calle, tienes a todos los fachos con una necesidad de ansia de ser de venganza y de sangre, de revancha, con discusiones que te vienen dando, ya que te están diciendo no hubo una guerra, ¿cómo que hubo una guerra? Apenas hubo acceso, no, flaco, hubo un terrorismo de Estado para imponer un plan económico. ¿Entendés? Sí, 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 pero eso lo tenemos claro. Pero lo que me parecía, a mí, siempre lo decimos acá en esta mesa, eran temas que parecían de verdad ya saldados. Aunque siempre hay un grupo en la sociedad que tiene una mirada, como pasa con los nazis, no sé, en Alemania o en cualquier otro lugar del mundo, la diferencia está en que acá no solo se envalentonaron, sino que se escudaron detrás de un montón de gente embroncada por la guita, por la corrupción, por lo que sea, y vuelven a levantar esa bandera. Una charla, para lo que vos me estás planteando, una charla con una de mis amigas que en los años 90 votaban más. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo ves las elecciones? Me dice, mira, yo voy a votar a Mila. Me digo, ¿qué? Voy a votar a Mila. Y me digo, no, pero no podés decirme esa barbaridad. Pensé que me estaba cargando primero. Sí, sí. Pero después cuando vi que venía en serio la discusión, me digo, ¿pero por qué? Dice, mira, pues yo voy a armarlo. ¿Ves? Estaba en la casa de ella, calle de tierra. No tengo cloacas, no tengo gas. Tengo que andar con garrafas porque no llega el gas. Cuando voy allá a la esquina, ves a tomar el colectivo a la mañana, ya me robaron cuatro o cinco veces. Pasa la cana y arregla con los gratas del barrio. La falopa la venden en la esquina de allá, en la de allá y son cómplices todos. ¿Vos te crees que eso no lo sabe el intendente de acá? ¿Te crees que las fuerzas políticas no lo saben? Ninguno tiene laburo. Digo, no, pero mira, vamos a perder derecho. ¿De qué derecho me está hablando si hace tres años que no tengo laburo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿nos pasa a nosotros a ver con quién que hablamos el otro día con los chicos del delivery? Los pibes que están en bicicleta. Entonces vos decís, bueno, pero vas a perder derecho si no tengo derecho. Te dicen, bueno, pero vas a perder y ¿dónde te atender? ¿Un hospital público? Lo vas a perder. Lo poco que tenés también lo vas a perder. Es que, ¿sabés lo que pasa? Que las discusiones son concretas. El tipo que está sin laburo, que no tiene derecho, que es más del 50% de la población, es el caldo de cultivo que tiene en estos factos. tal cual. Entonces, no nos agarremos con el tipo que te dice, voy a votar a mi ley para que algo cambie. Primero, no va a cambiar nadie y la experiencia va a ser muy rápida. Porque la experiencia va a ser muy rápida. Pero tratemos de evitar llegar a esa experiencia, porque ya la conocimos. La conocimos con Martínez Dios, la conocimos con Menem, y en menor medida con Macri, porque esto es algo superior. Es lo que dice Macri, es lo que no pudimos hacer lo que tenemos que hacer con mi ley. Es decir, ir a fondo a la discusión de reventar todo para que un grupo de gente viva muy bien a costa del resto de la gente. Mirá, hay un video que te lo recomiendo de Cecilia Pando, que es muy bueno. Cecilia Pando dice que se reunió con Villarreal y que era la primera vez que se sentía a la izquierda de alguien. Ah, bueno. Definición. Definición concreta, ¿no? Terrible. Cecilia Pando debe ser, para la gente que no conoce, debe ser la más negacionista de las negacionistas y además una persona muy ligada a los círculos militares más recalcitrantes, ¿no? Y se siente a la izquierda de Villarreal. Sí, pero hace una definición muy buena en el video. En el video dice, miren, en el país se viene un ajuste brutal, que eso coincidimos todos, ¿no? Porque recuerdo con el Fondo Monetario Internacional es ajuste. Nosotros nos opusimos, pero fue el monocénico que nos opusimos. Nadie más. Ajuste brutal. Va a haber gente en la calle, obviamente, porque va a haber despido. Cierra de empresas, despido de trabajadores públicos, va a haber un montón de gente en la calle. Vamos a necesitar imponer el orden y vamos a necesitar que las Fuerzas Armadas tengan a sus jefes en libertad. No pueden estar detenidos sus jefes porque vamos a tener que hacer otro acto patriótico para el país. ¿Qué te está diciendo? Indulto. ¿Y qué más te está diciendo? Y que va a haber zona liberada para reprimir todo porque van a tener la tranquilidad que no va a pasar nada. ¿Te das cuenta por qué la discusión no es tan difícil? Sí. Rubén, gracias por este rato. Un abrazo grande. No, muchas gracias. Gracias. Aulas Argentinas. La mirada y la voz de sus protagonistas unidas por una red federal de comunicación.